¡Hola, quesitos de quesitas! ¿Cómo están? Para los canamacos, mi nombre es Kiara y hoy estoy en TakaKisnet donde hoy te voy a regalar un código de 30 cabjes así que prepara tu papel, tu goma y tu lápiz. Así que ya está el video aplicadito, ¡comencemos! Primero, me voy a ir a mis juegos porque voy a jugar a la Torre del Kev. Carreras ambientales ya se va a venir ese en realidad está para jugar, pero me falta hacerlo. Vamos a jugar a mi obvio ¿Por aquí? ¡Ay, me morí! Acá hay algunos que les resulta muy difícil Iba a decir muy fácil para mí, pero a mí me está costando ahora ¡Ah, no! ¡Me caí! ¡Ah, no! ¡El que he sufrido! ¡El que he sufrido! ¡Ah! ¡Fire! ¡Ah! 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 Yo no hice trampa Además es mi hobby, puedo hacer lo que quiera ¡Arre, rebaladera! ¡No! Me voy de este juego Me voy a otro juego Voy a jugar a mi carrera ambiental Ya puse pa' que no pasen Porque miren, miren Si usan la armadura, no pueden pasar Pero, si usan la escoba Pueden pasar Ven, pueden pasar ¡Ah! ¡Uy, menos mal que había chipoy! Me había olvidado del chipoy Por acá le falta más árboles a estos troncos Pero bueno Y acá va a ser todo una pista Así que van a tener que sacar su pantineta Voy a poner un montón de espectáculos Y ahí llega Así que vamos a editar Muy bien, yo estoy aquí editándolo Voy a poner más árboles Voy a poner Voy a poner Este árbol no estaría mal de poner ¡Ah! Tengo este Tengo este Voy a poner los troncos Y no me pregunten después Por qué puse ese árbol violeta Solo porque me gusta Ya sabemos que todo me gusta la rosa Pero violeta también Estos serían los tacos O sea, tiene que pasar Activando todo esto Ahí está, vamos a ver ¡Ay, no! Lo tengo que hacer todo Este árbol no sé por qué está solito acá O sea, acá Ahí ya empieza la carrera Así que lo voy a poner Acá era, ¿no? Acá era Se ve como arriba todo re feo Pero por abajo se ve re bonito No mirá lo que puedo hacer No sabía Por allá Un tronco más Esto que va a quedar buenísimo Me van a querer felicitar Con la carrera que estoy haciendo Si no les gusta Pues que he sufrido Por acá Ha re todo tronco Me encanta Bueno, más por acá Y ya empiezo a hacer La carrera Ahí está Quedó buenísimo Buenísimo Primero la carrera Vamos a No sé qué más ponerle Ah, que está quedando buenísimo Tiene que hacer todo esto Si no, no vale No, ¿por qué? Este hace para este lado Y este hace para este lado Este lo saco Muy bien No le digan a Ancora Pero voy a copiar de su parkour Carrera de la paciencia Ay, pero esto no me alcanza a hacerlo todo Miren todo lo que puso Ah, puedo poner esto también Que te resbales Vamos a ver el bosque Otra vez cómo me quedó Que me encanta Canta cómo me quedó el bosque Acá debería poner más árboles Uy, no será mucho Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Y ya voy dejando el video por acá Y bueno, cositas, cositas Espero que les haya gustado el video Si así no olvides de suscribirte a mi canal Y pasar por el canal de Anjuega Felicitaciones a los 30 ganadores Que han canjeado el código Chao, chicositos, cositas Dejaa Adiós ¡Gracias!